La realización de La Niña Emilia, Déjala Morir, fue una serie de coincidencias afortunadas, todas alrededor del FIXI, del Festival de Tine de Cartagena de Indias, en donde en una ceremonia, Juan Manuel Vuelvas, que en ese momento era gerente del canal Telecaribe, tenía esta visión de crear un contenido dramatizado de ficción. Digamos que la gente estaba un poco cansada de las narconovelas, entonces también fue como un camino que se aperturó allí, había como un espacio muy particular de tiempo que supimos aprovechar. Fue amor a primera vista, yo te digo, yo soy cartagenero, para mí La Niña Emilia en la fiesta de noviembre siempre estuvo allí presente. Fue una mujer con una potencia y una originalidad y un arraigo en su territorio y en su costumbre de cantora de bullerengue con una fuerza que, bueno, trascendió fronteras. Cuando sale al aire Déjala Morir hubo una identificación desde lo local y hubo una conexión directa entre el público costeño y la serie. Y eso permitió crear como una frescura en los ojos del televidente, nos permitió unas licencias narrativas que fueron muy importantes y que a la gente le sabía a Caribe por todas partes, desde su colorido, desde su musicalidad, desde su sonoridad, desde su cultura y eso permitió que en el Caribe tuviera el vigente contundencia que tuvo. Construido un personaje que a riesgo de que no se entendiera muy bien a nivel nacional se pareciera mucho más a nosotros como costeños, la gente acá se sintiera mucho más cercana a esos personajes. Creo que es la serie, la historia de los indias catalinas que más indias catalinas ganaba. Te vayas, papá, que te lloro yo.